El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando Jesús nos invita a mirar a los niños y a parecernos a ellos, no lo hace para que seamos ñoños, ingenuos, cortitos, que volvamos a una especie de infantilismo fuera de lugar. Él quiere que miremos sobre todo como las grandes características de un niño. Un niño, un bebé, vamos a suponer un niño desde que nace hasta un año o dos años, primero es una esponja de amor. El niño sabe que es querido. Y el niño no se cuestiona el amor de los padres, siempre cuenta con el amor de los padres. El niño además es pura confianza. Cuando el niño está nervioso, tiene miedo, basta con que venga a los brazos de papá o de mamá y que él sienta como esa piel que conoce tanto, ese latido del corazón que le ha acompañado siempre, para que el niño se sosiegue. Y el niño sabe que no vale nada por sí mismo, que todo lo recibe de sus padres y que no tiene más que pedir, que a veces le darán, a veces no le darán. Pero, bueno, fijaos qué características tan bonitas tiene un niño. Y por eso creo que nosotros tenemos que aprender de ellos. Claro que sí, igual que a los niños a veces decimos, tienes que ser mayor, como los mayores, como poniéndoles que lo mejor sería que fueran como muy mayores. Todo lo contrario, tenemos que intentar ser pequeños como niños, pero pequeños en el sentido de sencillez. Si los niños tienen una característica, es la sencillez absoluta. Uno, porque se dejan amar sin preguntarse grandes cosas. Dos, porque las decisiones que toman papá y mamá para ellos, les gustarán o no les gustarán, pero las asumen y las tienen que tomar. Y sobre todo, tercero, porque un niño, al final, donde encuentra refugio, donde encuentra seguridad, donde encuentra todo, la fuente de su única riqueza, es el corazón de sus padres y es ese amor incondicional de sus padres. Esto nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Qué espero de Él? Si me enrabieto cuando a lo mejor hay cosas que le pido y no me salen. Si a lo mejor me pongo en plan autoritario, porque hay niños que pueden ser muy tiranos, hay niños que como no han conocido nunca la palabra no, y se les ha dado de todo, cuando dices una vez no, como que se enfadan muchísimo y ya montan a lo mejor el número. Porque los niños nacen con pecado original, como es lógico, ¿no? Nosotros también tenemos que, realmente, purificar nuestra relación con Dios. En esto hay una santa, que es una gran maestra, que es Santa Teresita del Niño Jesús. Ella recupera para la Iglesia un camino de infancia espiritual fundamentado, pues eso, en la sencillez de un niño que se relaciona con un Padre Dios, que se relaciona con Jesucristo y con el Espíritu Santo, de un modo tan cordial, tan sencillo, que efectivamente esa sencillez le lleva a las metas más altas de la santidad y es doctora de la Iglesia. Con lo cual, vamos a pedir al Espíritu Santo, Señor, concédeme esta gracia, concédeme este don de tener un corazón sencillo, el corazón de un niño, un corazón que se deja amar, y un corazón que confía. Dejarse amar y confiar son las características esenciales de un niño.